Buenos días, ¿qué tal estáis cuadrilla? Bueno, ya... Recuperados Oh, que casi 20 días malos he pasado con el dedo Qué horror Y el buen tiempo que ha hecho En fin, bueno, ante todo, muchísimas Gracias a toda la gente por todos los mensajes Que me habéis mandado De ánimo y Que a ver cuando vuelves con los vídeos y demás Así que, pues eso, muchas gracias De corazón Y... Y nada, pues ya a un mes De la Huesca Pues ya parece que Que se alinean los astros Y no va a haber más sobresaltos O eso espero Música Música Vamos a pedalear ya con buen tiempo, coño. Bendita primavera. Ahora el frío ya que se empire hasta el año que viene. Que ya vale, tú. Y es que ya el paisaje es que cambia radical. Y es que el verde mola. Que es la vida sin humor, eh. Nah. Música Pues ya que hemos llegado hasta Zora, pues vamos a subir la ermita de Nuestra Señora del Salt. Y esto es lo mejor, salir sin destino y hacer kilómetros y donde te lleven las ruedas. Música Bueno, pues mirad, para los que por ejemplo aquí detrás no podemos llevar bolsita y siempre llevo los bolsillos llenos de historias. Entonces, esta, este depósito va de cojones. Lleva dos velcros, tanto aquí como aquí en la pipada de la dirección. Y esto está, por aquí llevas una quimallerica para guardar cositas. Y aquí, fíjate, tienes para guardar los geles, cualquier cosita. Y va muy a mano, ¿sabes? Entonces, va muy bien, sobre todo en tiradas. Así que te vas un poquito de madre. Así que vamos a comer una gafita y se ve. Música 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 Fli Pá Fli Y Que pasada, eh. Bueno, pues esta es la ermita de nuestra señora del salt, dinar del salt. Unas vistas muy guapas La bici ya no podemos subir Más arriba Que este suelo ya resbala Y esta es la parte lateral Que da Y aquellos son todos los montes De Ontinar y demás ¿Medece la pena o qué? Está muy guapo este sitio Es una pasada Es una pasada Bueno, pues justo a 51 kilómetros De Zaragoza Pasado Zuera Y a pillar, sin entrar en Zuera Pillas ya el desvío A Nuestra Señora de Ontinar del Sal De la Virgen La Ermita de Ontinar del Sal Que guapo tú Y esta es la ermita Propiamente dicha ¿Sabes? La Virgen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tomate y anchoas que me he quedado nuevo. ¡Nuevo! Bueno, pues ni tan mal. Para haber estado 17 días en el dique seco por el tema de los puntos del dedo, oye, 100 kilómetros hasta la ermita de Encinar. Hemos disfrutado mucho, hemos comido, o sea que... Bueno, distancia así, pues eso, cada cuarto de hora beber y cada 45 o 50 minutos comer. Y lo demás pues va a goda. Vale, así que hemos vuelto. Bueno, no dejes de pedalear, ¿eh? Que si paras, te caes. Cuidado mucho. Chao.